Según los primeros informes, también podría haber una señal de que es impresionante. Entre los aprendidos están, aunque hasta el momento, ninguna situación se ha recortado y era feliz. La Secretaría de Salud está recomendando a la población el utilizar el agua que sea subministrada por parte del organismo operador de agua. El no bañarse en los aguas del río Sonora, desde Batamuchi hasta ese movimiento, sobre todo para evitar el contacto del agua con la piel. En caso de que si fuera, estar en contacto con esa agua, la significada, se recomienda el lavado de la piel durante 30 años. En caso de persistir alguna molestia, pues acudir a la Unidad de Salud para su atención de viaje. Dependiendo del tipo de metal que se encontrara o que sería que esté causando la afección, sería la sintomatología. Hay afectaciones neurológicas, afectaciones en el sistema nervioso central, afectaciones en la piel, o en el sistema inmunológico también. Podría ser una variedad muy amplia de manipulaciones. Del día de hoy en día imagina el carajo del norte. El carajo del año es el carajo del norte. El carajo del norte, de lacción de la piel San Juan.